Bueno, buenos días, gracias por la presencia también. Bueno, Ricardo ya algo comentó en los agradecimientos. Yo básicamente lo que voy a hacer es mostrar algunas líneas de trabajo que tenemos en el proyecto de agricultura de precisión. Y bueno, tocando básicamente lo que está pasando en el mundo y más precisamente lo que sucede en Estados Unidos, que lo consideramos que es un país al cual nosotros vamos siguiendo a lo medio de cerca, digamos, en la forma de producción y todo. En lo que es el crecimiento de las herramientas, ahí tienen una forma visual de ver cómo fueron creciendo del año 98 al 2013, la venta de equipamientos de agricultura de precisión, son números acumulados esos, cada año se va acumulando, pero a su vez le vamos restando el 20% de pérdida de equipamientos año tras año, porque consideramos que cada 5 años se muertiza un equipo, pero ya hemos hecho todo el sistema para que hoy, todos los años, cae el 20% de equipamientos. Con lo cual le estamos castigando bastante la tecnología, porque en realidad hay muchos equipos que están funcionando de hace más de 10 años y que siguen en los equipos tanto en sembradoras, pulverizadoras, cosechadoras. Los números acumulados que ustedes ven son los de la última columna del año 2013 y tenemos alrededor de 9.500 monitores de rendimiento. No quiere decir que todos estos monitores estén funcionando, pero ya ha sido restado el 20% que le digo año tras año. Y estamos calculando que si una máquina, depende de qué estimación tomemos, pero si una amortización de FACMA, estaríamos en 3.000 hectáreas aproximadamente por máquina. Nosotros lo bajamos a 2.000 hectáreas, porque no toda cosechadora hace 3.000 hectáreas e inclusive le cuesta hacer 2.000 hectáreas al año. Con eso llegamos a alrededor de 18 millones, 19 millones de hectáreas con potencialidad de hacer mapas de rendimiento en Argentina. Tenemos 34 millones de hectáreas aproximadamente, o sea que estamos arriba del 50% del área del país con posibilidad de mapearse con mapa de rendimiento. Esto lo menciono porque el mapa de rendimiento, como también se viene mencionando, acá en Argentina sale una moda, como decir el dron, y todo el mundo se genera un revuelo y creen que el dron es la solución para todos los tipos de manejo. Y vemos que, por ejemplo, en Estados Unidos el mapa de rendimiento, el productor que hace bien las cosas, a lo que más importancia le brinda es al mapa de rendimiento. Entonces, el que tiene 10 años de mapa de rendimiento conoce muy bien su campo y si quiere hacer las cosas bien, lo puede hacer bien. Lo mismo pasaría en Argentina y vemos que mucha gente ante la dificultad de no poder conseguir o de interpretar un mapa de rendimiento, lo tira o lo pega en algún lugar. Entonces, lo ideal es poder interpretar y sacar datos de esos mapas de rendimiento. Bueno, después en todo lo que son otras herramientas, voy a hacer una mención más rápida, pero monitores de siembra están prácticamente en todas las sembradoras nuevas que salen, se van incorporando monitores de siembra, con lo cual estamos cerca de las 20.000 sembradoras equipadas con monitores de siembra, con lo cual diríamos que tenemos un potencial de monitorear el 100% del área del país en la siembra. Si vamos a pulverizaciones, también estaremos por arriba, casi duplicando el área del país. O sea, podremos hacer el doble de las hectáreas que tenemos en Argentina con los equipamientos de banderilleros satelitales y autoguía. Y todas las demás herramientas empiezan a crecer. Bueno, desde INTA nosotros siempre hemos estado viendo que la cantidad de capas que hay hoy para analizar son muchas, pero queremos que el productor que sea observador pueda arreglarse con menos capas. En algunos casos hay productores que sin mapa de rendimiento, pero conociendo bien el campo, ANGEL va a hacer dosis variable y tener buenos resultados porque observan, sacan a mano muestras de rendimiento, las recorren con un GPS, marcan las áreas y hacen aplicación variable también de densidad de siembra, de fertilizante y sacan buenos resultados. O sea, no quiere decir que la tecnología solucione todo, pero la tecnología facilita mucho el manejo y llevarlo al campo rápidamente y desde una computadora, programar todo y hacerlo en el campo. La idea que nosotros pusimos el año pasado es de tener todas las máquinas conectadas, fueron las exposiciones del día de hoy. Bardemeker expuso como todas las empresas de maquinaria agrícola y antes de lo que era de insumos, que hoy se convierten en empresas de servicios, básicamente están proponiendo esto, que toda la maquinaria esté conectada a una nube de datos para poder gestionar de mejor manera. Tenemos el proceso de trazabilidad. ¿Por qué le damos tanta importancia a los procesos de trazabilidad? Porque vemos que toda máquina que está guardando los datos, los envía a internet y quedan guardados, va a empezar a generar lo que ustedes habrán visto, muchos de ustedes habrán visto en la presentación de ayer, un molino de harinero y de maíz también, casi polenta, molino dual. General, generar este paquete de harina que puede venir de 5, 10, 50, 100 kilos con el código QR, que es el que ustedes ven ahí que dice trazabilidad al medio, que la persona que escanea ese código va a conocer bien de dónde sale el producto primario, por ejemplo en el caso del trigo, lo va a llevar directamente al lugar del campo donde salió ese trigo y cuáles fueron los procesos que hicieron que se produzca ese trigo, o sea la siembra, la pulverización, la cosecha. De hecho que uno cuando ve en todos esos procesos que se han ido guardando, ve que las aplicaciones de herbicidas e insecticidas son muy altas y hasta por ahí el mismo productor nos decía que hasta le daba vergüenza ver en un paquete de harina, decir que tiene tantos productos químicos. Entonces la posibilidad hoy también de empezar a bajar los productos químicos para poder confeccionar un alimento que realmente tenga menor contenido de productos químicos aplicados. Obviamente que no es fácil el proceso, pero si uno también ve la presentación de José Verdemekker de ayer de los robots y donde las malezas pueden estar sacándose mecánicamente con un robot, podría ser hasta viable estar aplicando en zonas pegadas a los pueblos sin aplicar herbicidas, sacar las malezas con esos robots. Y tener un producto, digamos, orgánico básicamente y que pueda agregarle valor también a este sistema. Por otro lado, la trazabilidad del proceso se le suma a la denominación de origen, que la denominación de origen para este paquete de harina se podría llegar a hacer porque la zona es una zona harinera. La denominación de origen no garantiza calidad en los procesos, pero sí garantiza que es la mejor zona para producir un producto determinado. Y bueno, y esto que es un dato que tuvimos en el año 2010, fíjense que en ese año nosotros hicimos ya la variación de calidad de proteína en un lote. El mapa de la derecha de ustedes es el mapa de rendimiento y el otro mapa es el mapa de proteína. Fíjense que nosotros ya podíamos determinar si era consumo animal o consumo humano y dentro de los consumos humanos podemos tener distintos tipos de calidad de proteína. A la tarde, cuando veamos el trabajo de drones, van a ver una persona que ya está trabajando con la calidad de proteína, con drones y sensores en el campo para determinar calidad en un trigo candial. Nosotros esto lo llevamos a cabo con trigo, con cebada, para hacer cebada cervecera y cebada de consumo animal. Y también lo hicimos con soja, porque soja también tiene distintos tenores de aceite en el grano, con lo cual se extrae más de un grano de soja que de otro, según las calidades que tenga. Pero en base a eso, es lo que les quería comentar, que se viene trabajando. ¿Por qué se trabaja en trazabilidad de procesos? Porque hoy tenemos la posibilidad de tener un producto con trazabilidad en todos sus procesos que puede tener en el futuro un valor adicional. Y nosotros creemos que la comercialización de los productos en el futuro va a hacer que una persona entre como en un Google o en un mercado libre y diga, quiero comprar la harina que no tenga alguna aplicación de herbicidas, que tenga fertilizante de tanto en tanto. Y cuando aprieta Enter, le aparece el lugar del mundo donde va a estar ese producto y lo puedes comprar. Bueno, acá en la utilidad de la importancia de los mapas de rendimiento, nosotros en base a los mapas de rendimiento calculamos obviamente los ambientes y en base a los ambientes se trabaja. Vemos que esos ambientes año tras año cambian los rendimientos. Estos son mapas viejos, pero sirven de ejemplo porque en el año 2004 las zonas de alto rendimiento eran de 7.000 kilos, para el año 2005 la zona de alto rendimiento aumentó 2.500 kilos. Entonces, como el año, la variabilidad interanual está variando mucho el rendimiento y nos lleva a que las fertilizaciones no las estemos haciendo antes de la siembra, sino que las hagamos en el ciclo del cultivo y si las podemos fraccionar la mayor cantidad de veces, mejor. Porque vamos a sacarle mayor eficiencia al uso de los fertilizantes y mayor eficiencia económica. En aumento de eficiencias, nosotros empezamos a ver en base a lo que en Estados Unidos una empresa para decision planting realizaba como ensayos, lo que hicimos probar en Argentina, el primer año no tuvimos los equipamientos, entonces hicimos un ensayo, digamos, de franjas en distintas velocidades y distintas profundidades de siembra en el cultivo de maíz, simulando lo que dice la empresa para decision planting en la realidad. Cuando lo llevamos en el campo, obtuvimos que la mejor condición fue 2.700 kilos más de rendimiento para el cultivo de maíz bien sembrado con respecto al cultivo de maíz mal sembrado, que mal sembrado fue a alta velocidad y a poca profundidad de siembra, a 3 centímetros y a 9 kilómetros por hora, era un maíz mal sembrado lo que lográbamos, y a 6 centímetros de profundidad con 6 kilómetros de velocidad fue el maíz que mejor nos salió en la siembra y mayor rendimiento tuvo. La diferencia fueron 2.700 kilos. ¿Para qué lo hicimos esto? Justamente para empezar a ver cómo cambian los sistemas de copiado del cuerpo de siembra en el rendimiento de la máquina. Para eso logramos tener distintas máquinas equipadas, con distintos sistemas, hay amortiguadores hidroneumáticos, como también ven los pulmones hidráulicos, como el negro, que está negro ahí en la máquina roja, y también están los pistones hidráulicos, que es la de la máquina verde, que es un pistoncito hidráulico que es muy rápido en la acción, que es lo que queremos probar nosotros próximamente. Nosotros probamos el pulmón neumático y probamos el amortiguador hidroneumático. Y los resultados fueron estos, en 6 centímetros de profundidad, con amortiguador y con resorte, cuáles fueron las diferencias, siempre le ganó el amortiguador al resorte convencional de la máquina, le ganó un 600 kilos de rendimiento más, y en el caso de menos profundidad de siembra, también le ganó, pero con menos kilos, con 400 kilos, pero obtuvo todavía una mejora de rendimiento. En el caso, aquí probamos el pulmón versus el resorte, lo mismo, hubo diferencias de rendimiento muy parecidas a las anteriores, y después probamos también distintas presiones en el cuerpo de siembra. Cuando le agregamos más presión al cuerpo de siembra, llevándolo a 150 kilos, que estén soportados en la rueda limitadora de profundidad, tuvimos prácticamente mil kilos de rendimiento menos. Entonces, fíjense la importancia que hay de no ponerle excesiva presión al cuerpo de siembra, porque se pierden kilos de rendimiento. El año pasado ya en Estados Unidos aparecieron los motores eléctricos de bajo consumo, que es muy importante el cambio que hubo a bajo consumo. En Argentina fue uno de los primeros países en la firma Aptech, en poner el motor eléctrico en la sembradora de charre. En Estados Unidos hoy ya hay motores de estos invadidas todas las empresas, con motores de muy bajo consumo, lo cual permite con una batería común del tractor estar manteniendo una sembradora con todos los motores eléctricos. Esto cambia realmente totalmente la visión de la sembradora, porque hoy tenemos cada cuerpo independiente uno del otro, con lo cual logramos que no tenemos más el tren cinemático que uno de la sembradora y podemos trabajar cuerpo por cuerpo en lo que es variabilidad. Uno de los grandes ejemplos fue que Case el año pasado cuando le preguntamos por qué no tenían motor eléctrico en la sembradora. Ellos dijeron que el hidráulico era el futuro para ellos, por lo menos por 5 años. Y fíjense que tan equivocados estuvieron que la misma gente de Case este año ya tiene el motor eléctrico puesto en sus sembradoras. Entonces queremos decir que en Estados Unidos cuando se hace un cambio se hace radicalmente y prácticamente de un año para otro. Ya en Estados Unidos apareció el traslado, ya no hay caño de bajada con aire donde la semilla va flotando, sino que está ayudado en este caso por un cepillo, lo tiene Yondir, un cepillo que traslada la semilla desde arriba hasta prácticamente en contacto con el suelo. Lo mismo, Precision Planting puso una noria, como la que ven ustedes ahí, que es parecida a la noria de una cosechadora, pero son de goma, donde cada semilla se deposita ahí, va girando y cae, la deposita justo en el lugar del suelo donde la tiene que dejar. Esto tiene muchas explicaciones. Ellos están hablando que con estas máquinas pueden llegar hasta los 20 kilómetros por hora a sembrar, con lo cual una sembradora, imagínanla, sembrando a 20 kilómetros por hora. En la Argentina no se puede extrapolar de la misma forma porque tenemos otro sistema productivo. Ellos lo están diciendo para un sistema de labranza convencional, donde el suelo por lo general está muy húmedo cuando va a la siembra, entonces la sembradora se plancha como si tuvieran un colchón y no salta. Pero nosotros con el rastrojo, los tocones de maíz y de soja y de trigo, cuando empiece a sembrar a una velocidad mayor de los 7 kilómetros y medio, 8, con los sistemas que tenemos las sembradoras nosotros, no lo podemos lograr y nos merma el rendimiento de los cultivos. Con lo cual, obviamente, ¿qué hay que hacer? Hay que tratar de adaptar el cuerpo de siembra para las condiciones nuestras. Porque la realidad es que si vamos a poder sembrar al doble de la velocidad de siembra actual, estamos hablando que la tecnología sí va a superar al sistema, probablemente. Imagínense que las sembradoras van a ser de la mitad del ancho y van a poder ir a una velocidad del doble, entonces es bastante considerable el cambio que se va a realizar. Nosotros estamos pensando que los barrios rastrojos adelante que sean agresivos, limpien bien la línea de siembra, las ruedas limitadoras de profundidad que son anchas, disminuyan mucho y en el futuro hasta desaparezcan. Y la medición de la profundidad de siembra, que se haga con mediciones con las ruedas limitadoras más finas, y en el futuro desaparezca. Se haga una medición por otros sistemas, ya sea de sensores, pero que trate de desaparecer para ir a mayor velocidad. Sería simplificar el cuerpo de siembra con más tecnología, que seguramente se va a dar en el corto plazo. Fíjense que ahí están dispositivos, en esta empresa tienen los dispositivos de copiado hidráulico, lo cual lo hace mucho más rápido, responde prácticamente de manera instantánea a los cambios de suelo y a los cambios que le estén pasando en el suelo a los cuerpos de siembra. También en Estados Unidos lanzó la sembradora multi-híbrido, que son dos distribuidores puestos en el mismo cuerpo de siembra, en algunos casos comparten el mismo caño de bajada, en otros casos no, son distintos caños de bajada, pero están tomando semillas de dos tachos de semillas diferentes y lo van a estar cambiando al híbrido según ambientes de distintas potencialidades. Lo mismo se puede estar haciendo para soja, siempre y cuando se respete el grupo, ellos están cambiando las variedades, pero respetando el grupo de siembra. Esto es muy interesante porque están aprovechando bastante bien los híbridos y en los híbridos hay distintos precios, con lo cual un ambiente que sea de bajo potencial de rendimiento por un híbrido de 300 dólares es inviable, por ahí se baja el costo y se aumentan las ganancias. Eso en la zona de Entre Ríos, nosotros hemos hecho ensayos con productores, donde cambiando de un híbrido bueno a una zona mala poner un maíz, por ejemplo, colorado, que era mucho más barato, producía lo mismo que el híbrido bueno, porque el ambiente era lo que lo limitaba, pero tenía un costo de prácticamente cuatro veces menor de la semilla y se le agrega el valor extra de que el maíz colorado lo pagaban un poco más caro. Precision Planting también hizo lo mismo, tiene la sembradora con dos distribuidores en el cuerpo de siembra para sembrar híbridos. Entonces la adaptación a nuestro país pasa por la mayor velocidad de siembra, el copiado de los cuerpos va a ser lo más importante, creemos en el corto periodo, el motor eléctrico bien utilizado y el multi híbrido o multivariedades es un factor bastante interesante, porque en algunos casos sin hablar de cambiar de híbrido o de variedades, se puede cambiar hasta de cultivos y esto nos estaría siendo bastante útil. Hay una red de ensayos que la conduce Juan Pablo Vélez, se amplió bastante la red, pero yo básicamente lo que quiero comentar de la red es que es muy importante hacer una protocolización del planteo de los ensayos, que todos los miembros de la red respondan a los protocolos de trabajo, es interesante porque después se pueden comparar datos de cualquier lugar del país, esto ha generado una gran cantidad de datos, nosotros vemos que ya está cercando a los 70 participantes de la red en distintos lugares del país, lo cual esto va a dar una idea de cómo ir mejorando los trabajos, ya sea en aplicaciones variables futuras, Agustín Biancini dio una charla ayer en otro salón sobre adaptación de híbridos y densidades a los distintos ambientes, Gustavo Ferrari también dio otra disertación sobre la fertilización en distintos ambientes, con lo cual estos protocolos y estos datos extraídos de varios lugares del país facilitan a mejorar justamente esas aplicaciones de dosis variables. Bueno, acá hay 11 puntos fundamentales que ustedes lo pueden ver en la página web, pero no son tan complicados y básicamente parten de lo que tienen variabilidad, definición de las zonas de manejo, esto está en internet cargado y el que quiera participar en la red de Ansato también se puede inscribir. Y bueno, después una caracterización de los ambientes que pasa por distintos puntos que lo pueden ver ahí en la página de internet. Todo apunta obviamente a la visión de la nube de datos, vemos que es una visión a nivel mundial, nos sorprendió este año verlo en la empresa Monsanto, pero qué sorprendió ver en la empresa Monsanto, que la estructura en edificios de lo que es venta de insumos o generación de genética para los cultivos se está duplicando y prácticamente la estructura de esos edificios duplicados pasan y van a pasar a ser la parte de servicios para el agro. O sea, los servicios que son justamente estos. ¿Qué va a estar generando la empresa? Necesita mucho del productor que le dé el mapa de rendimiento, necesita mucho de personas personas que estén capacitadas en el manejo matemático de los software, en el manejo físico, químico. Entonces ya no hay solamente productores, ingenieros agrónomos, sino que entran distintas ramas de la ciencia que van a componer la matriz para que esta matriz sea más precisa y cuando uno diga, bueno, tiene que fertilizar con tantos kilos de fertilizante en tal momento del cultivo, lo haga y sea realmente preciso. De hecho, que ayer en la discusión que estuvo acá, se dio acá después de la charla de Bruno Basso con gente de la CONAE diciendo que hay sensores que se están estudiando para medir en profundidad el suelo y el agua almacenada, eso creo que sería prácticamente el futuro para decir, decido una fertilización y no leerlo. Entonces, a medida que vayamos teniendo esos datos, una prescripción o una decisión de fertilización va a ser, diría que muy cercana al 100%, en decir que lo que ponemos va a ser aprovechado eficientemente. Bueno, casos de la red, en el caso de soja, de variar densidades, variar fertilización con fósforo, esto es básicamente mostrar un ejemplo de algunos de los productores o de los asesores de la red, cómo definen los ambientes, cómo definen los tratamientos que traspasan todos los ambientes para después tomar los rendimientos de cada uno de esos ambientes por cada uno de los tratamientos. Los tratamientos son la franja fija que van de distintos colores y los otros son los ambientes. Entonces, cómo esos tratamientos están cruzando los ambientes es lo importante para después estar definiendo cuáles son los resultados. El mapa de rendimiento que nos va a decir cómo rindió el cultivo en cada uno de esos ambientes y después el análisis de los datos, que esos datos son los que se ponen en la página web y se sacan las conclusiones de cada uno de los ambientes. El alto rendimiento, el bajo rendimiento, con una dosis alta, baja, media de azufre, fósforo, lo que quieran probar, o densidades de siembra. Y esos datos después se ponen disponibles en la página de internet. Tecnología para el fertilizante sólido están todas disponibles desde las cajas mecánicas, el sistema hidráulico y el sistema electrónico. Lo pueden ver en las carpas que hay de las empresas. Ustedes van a ver la gran batería de productos que hay en empresas que hoy tienen excelentes prestaciones y estamos muy bien posicionados con los equipamientos de agricultura de precisión que tenemos en nuestro país. Para que tengan una idea que ayer también salió en el foro de contratistas de maquinaria agrícola, por un lado la maquinaria ha incrementado el precio, el costo. Teníamos antes, hace 15 años, cosechadoras que estaban en el orden de los 200 mil dólares o más baratas todavía. Y un monitor de rendimiento costaba 12 mil dólares. Hoy la máquina cuesta 700 mil dólares y el monitor de rendimiento cuesta 6 mil dólares. Entonces la máquina incrementó prácticamente 3 o 4 veces el precio y el producto tecnológico bajó a la mitad o menos de la mitad. Y en algunas máquinas, la mayoría de las máquinas ya viene de fábrica. Bueno, ya van a ver la dinámica campo, pueden ir a ver hoy la dinámica nuevamente del campo porque estamos haciendo una dinámica educativa donde las empresas están mostrando cómo se debe calibrar una máquina. El que lo vio ayer con el viento que había y cómo las empresas lograron hacer que un producto sea puesto al voleo de una manera muy buena es interesante porque la capacitación y la puesta de ese producto con el viento que había sale bien solamente si saben regular la máquina. En cambio, si ustedes salen y dispersan el fertilizante como creen que es sin regularlo, seguramente es un desastre la aplicación del fertilizante. ¿Precisiones para fertilizar? Bueno, también lo van a ver esta tarde en el panel de drones, pero ya hay equipamientos manuales para medir el NDVI, sacar básicamente cuánto le está faltando al cultivo de nitrógeno para lograr un rendimiento deseado y una calidad deseada. Esta tarde lo van a estar viendo porque es muy interesante la presentación de cómo en un trigo candial poder mantener la proteína entre 11 y 13% le genera un mercado diferencial y si se le cae la proteína no entra en ese mercado lo cual pierde plata. Para eso hace falta precisión en la fertilización. Esto lo voy a mencionar porque ayer estuvo un productor mostrando el equipamiento de sensores para aplicación de malezas en tiempo real. Tenemos otro productor de la zona de Jesús María el cual con las aplicaciones en 4.000 hectáreas ahorró 22.000 dólares con lo cual los datos que ayer se tiraron de lo que es el equipamiento donde va montado el sensor es clave porque si logramos poner el sensor en un botalón estable de una pulverizadora que hay muchas pulverizadoras con botalón estable vamos a lograr amortizarlo más rápido porque podemos hacer 15.000 hectáreas o más de 15.000 hectáreas. En el caso de con el armatoste que hay hoy disponible se pueden hacer pocas hectáreas porque se rompe está bastante complicado entonces hay que tener ese cuidado pero básicamente esto se paga se aplica bien en la herbicida es uno de los casos para entrar en lo que es la trazabilidad de los procesos como les dijimos en el caso de la harina para bajar los insumos este equipamiento sería lo ideal porque ya estaríamos bajando el 60% de los insumos ya ya con estos equipamientos sin hacer nada más que un buen tratamiento tiene dos líneas en el botalón uno que aplica el glifosato parejo base y en el otro va aplicando las malezas que son resistentes o tolerantes a medida que aparecen acá voy a hacer una mención porque en estimaciones que hay bibliografía bueno José Verdemeker lo expuso en algunos cursos se hablaba de que las máquinas van a llegar a los 500 caballos en el 2015 aproximadamente en máquinas cosechadoras de granos nosotros haciendo relevamiento de datos tanto para la compañía John Deere como en este caso lo que ven ahí o para el caso de Case son los dos casos muy parecidos ya se superó estamos en máquinas que tienen más de 600 caballos superamos los 500 caballos que había para el 2015 estamos en 600 caballos ¿cómo se explica esto? porque la realidad hay que estar analizando los costos y esto no es decir lo aplico un año y va a ser para toda la vida lo mismo la relación de costos que tenemos hoy en Argentina y la relación de rendimiento que tenemos en Argentina muchas veces no compensa poner una máquina tan grande para después salir a trillar y que la trilla se pague poco entonces bueno lo que podemos ver acá es que el aumento de potencia en los motores se duplicó se duplicó o más que duplicó en los últimos 18 años pero el sistema de trilla solamente aumentó el 15% en la superficie y el sistema de limpieza de la máquina solamente aumentó el 35% con lo cual se le agregó mucho más motor que sistema de trilla y limpieza para el productor americano esto es lo ideal porque si tiene que hacer 1200 hectáreas en un mes un mes y medio lo puede hacer y necesita máquinas más grandes de mayor capacidad pero para el productor argentino con rendimientos promedios bajos es muy difícil que llegue a pagar esa máquina más que todo el contratista ¿no? vamos a hacer un solo ejemplo de lo que cómo cambia la humedad del grano y cómo cambia el consumo de combustible en una cosecha de granos en la humedad del grano voy a ir a lo que está ya terminado acá el último pero cambian el mapa de rendimiento que ustedes veían como este mapa cambió la humedad del grano en distintos lugares del lote pasó de 9% de humedad hasta 12% de humedad nosotros tomamos el de 12% y hasta el de 7% que es el otro extremo y logramos que hay un cambio de 31 pesos por hectárea de diferencia solamente por humedad de grano quien le cambie la humedad del grano en 2, 3, 4 puntos puede estar cambiando hasta el 30% acá dicen 31 pesos pero en el Marinelli tenía un dato ayer del 30% del consumo de combustible o sea fíjense como el contratista tiene que estar mirando la hora de trilla y la humedad del grano para saber hasta si pierde plata o no pierde plata entonces muchos contratistas dicen cuando se me empieza a poner humedad del grano a la noche más de las 9 de la noche me conviene parar la máquina porque lo que trilla en esa hora que me queda de 9 a 10 pierdo plata los costos operativos le indican bueno este año hay costos actualizados pero para un maíz de 7.000 kilos pagar 810 pesos por hectárea creo que nadie lo pagó es un precio que está supuestamente alto para el productor pero vemos que en Estados Unidos esto mismo el productor paga 80 dólares por hectárea y la máquina cuesta el 40% menos entonces la amortización ayer se dijo está cerca del 25% de los costos con lo cual el productor que tenga mucha el contratista que tenga mucha tecnología difícilmente le pague si no le puede cobrar para darle un ejemplo en el precio orientativo de la soja del año pasado fue de 400 pesos el año pasado este año fue de 540 pesos para un ejemplo del año pasado tenemos costos que se ven y costos que no se ven en la cosecha los que no se ven son justamente si una máquina choca contra un poste o contra lo que sea que le pase a la máquina pero puede seguir cosechando ese costo no se ve porque no lo paga y no más el contratista lo paga cuando entra la máquina al galpón y hay que repararla y el costo que se ve es básicamente el consumo diario sea combustible sea el personal bueno todo eso son consumos diarios el costo que no se ve ocupa el 31% y el otro el 69% la utilidad del contratista es del 20% fíjense que un precio orientativo de 544 pesos de soja si el productor le pide una rebaja del 20% ¿qué pasa? le hace la rebaja y queda con 435 pesos que daba el año pasado no este año con 435 pesos los costos que no se ven implicaban 313 pesos se los restamos a esos 435 quedaba un saldo operativo de 120 pesos y fíjense los costos que no se ven que están al lado son de 140 o sea el saldo operativo que quedaba no llegaba a pagar los costos que no se ven con lo cual no tiene utilidad el contratista en ese caso la utilidad supuestamente era el 90 pesos por hectárea no lo logra no lo tiene entonces básicamente no logra reponer la máquina los contratistas ayer dijeron que ellos estaban descapitalizándose con lo cual se puede descapitalizar un año pero ya dos años tres años se le complica y llega a que se funda actualmente por suerte no está pasando eso pero hay que tenerlo en cuenta bueno ese es el aporte si hay algunas preguntas con gusto las podemos responder Ricardo y yo gracias